Mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate, empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Cosas claras, para ganarte mis gestos Si vos querés, y ya sabés Que esta historia tiene un final Divertimos ahora y la dejamos acá Asa bailar